Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí con Luis Alberto. Mejor posible y tratar de conseguir la taza más limpia también que podamos alcanzar. Igual el que tenemos aquí a mi izquierda es lo que llamamos nosotros café miel. Y de la misma forma estamos tratando de cortar cualquier tipo de sobrefermentación. Perder la calidad que Dios mediante nosotros estamos esperando alcanzar aquí en este lugar.